No puede ser que esa mujer es buena No puede ser una mujer malvada En su mirar, con una luz singular He visto que esa mujer es una desventudada No puede ser una vulva erciera Envenenó las razas de mi vida No puede ser porque la vi rezar Porque la vi tener Porque la vi llorar Los ojos que lloran no saben mentir Las malas mujeres lo miran así En la luz de sus ojos Los lágrimas vi Y la misma ilusión Y la luz de mi luz Y la luz de mi luz Se me abusa con mi amor Porque no sé fingir Porque no sé callar Porque no sé vivir Sin... ¡Bravo! 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 ¡Bravo!